Bueno, aquí vamos llegando al puerto de San Juan. Aquí hay su citoto, miren. Esto es lo que hay aquí. Así que, ya saben. Cuando quieran venir aquí. Es lo que viene para el puerto de San Juan. Miren que bonito está aquí. Aquí vienen todos ellos, miren. Son turistas que vienen de allá de diferentes partes. Los visitan de diferentes partes del mundo. Honduras, Colombia, Guatemala, México. De diferentes partes. Para allá vamos a salir. Miren. No más que dejen que se meta para que mire bien. Ahí tenemos a Lupita que va para donde va? Para su citoto. Para su citoto. Miren. Ahí está el pescado. Ahí podemos dar el pescado. Todo ahí. Miren. A veces los dejan grabar aquí. En la iglesia. Miren los arca... La vez pasada creo que entramos por el otro lado de nosotros. Pero si está bastante lleno. Pero... Está lleno. Ya no se puede caminar. Miren. Así está. Aquí la iglesia. Está lleno. Está lleno. Pero si querés entrar. Está lleno. Pero si querés entrar. Está lleno. Miren muchos extranjeros los están visitando Miren nomas ahí Esta la biblioteca I want to put the drone up Ahí mira, ahí donde está Ahí lo vamos a poner Bueno voy a subir el drone ahorita Vamos a A dejar a ratito Después voy a ir con el live video cuando termine Porque tengo que usar el teléfono Para poderlo poner Así que voy a Ponerlo ahorita y después voy a venir Seguir grabando las emisiones ¿Segura? Dame la llave y vea la tercera ¿Segura? ¿Sabes dónde estás? Sí Pero para allá vamos No amor, dame un poco de ahí ¿Segura? ¿Hay dinero para el agua? No, yo voy a probar ¿Quieres un agua? No No Vamos a ir a ver el car show Ok pues, ¿vas bien? Manda un mensaje cuando llegues ahí Vamos a ver Vamos a ver Miren, aquí está Esto es lo que hay ahora Aquí La Pascua Miren 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 Si usted tiene un carrito viejo Lo puede traer acá Y ya después Ya Va a este Ahí a A mirar todo esto Miren 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 Aquí el centro histórico Aquí por la biblioteca Miren 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 Aquí así Aquí están todos los carros Ven Miren El majetero acabó Javi ¿Quién? 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 Al vino No Creo que hay que editar el video después Con la música Pero pues si es Miren Aquí están los carros Los viejos Puro clásico Hey Jose que lo hicieron Me gustan todo Cosme Es lo que hay Aquí en el centro histórico Esta grande la biblioteca Miren aquí esta Miren nomas Como se mira todo Así Esta la biblioteca Y esto fue El centro histórico Ahí Leo Ya esta Ahora vamos a ver Ya están arreglando otras cosas Y esto fue Al centro histórico De San Salvador Así que ya saben Pero este carrito Es clásico Para mí ahí debería estar Bueno Bendiciones y esto es afuera del centro histórico Vean Están ahí arreglando poco a poco Ya también Esto ya miren Eso es Entonces El centro histórico Y esto Esto es lo que hay Ya afuera pues Se mira así Y ahí poco a poco Pues van ahí este Arreglando todo Esperemos que siga igual Y esto es lo que hubo Y esto es lo que hubo ahora En este día Bendiciones para todos Ahí lo va grabando así pillito Así vamos a ir Tengo que irme bien así Porque voy en esta montaña Miren Miren Vamos a ir aquí Aquí vamos con pillito Miren Aquí vamos En este camino Entonces si vienes para arriba Hasta arriba Honduras Hay este caminito que está aquí Miren Que ahí le van dejando las flechas Como uno puede ir saliendo Así que ya saben Aquí ahí está bien Si pueden venir por acá Un poco bonito Van a andar caminando No más que montaña Entonces no tienen que andar Cuidado uno Que no vayan a ver animales O algo así Porque pues no Aquí no se sabe ¿Qué va a pasar va Pito? Por eso Tienes que andar uno con cuidado No? Si Ahí están unos miradores Verdad Aquí tienen que ver grandes culebras Y todo no Pito? Bien ¿Ah? Ya han de ver algunas ¿Crees que no? Sí Síganme Bueno Dale like Y compartan este video Porque pues Miren que andamos aquí en esta montaña No está fácil va Pito Así es Así que todos los de YouTube Ya saben Hay que darle like Y compartan Y los de Facebook también pues Miren Y con un gran frío ando Estamos en el pital señores Y anda un frío que No se aguanta va Pito Y como no trajimos suéter De lado Pues estamos Aquí este Ay Pensando Están Como nosotros somos de rancho Ya quedo más de rancho Ya quedo más de rancho Para ganar aquí una bolera De la, de la, de la De la, de la De la, de la De la De la Ya quedo más de rancho Aquí están los miradores y todos aquí llegamos a hospitales. Estamos incluidos. Los dejandritas están aquí. Yo creo que se lo van a sacar porque este es abajo. Con batería baja. Cuanto más duro. Aquí está el mirador. Este es el mirador más. Uno de los miradores altos. 8, 8. Hay que luz. No se ve. Estos son bienes para que las hierbas. Estos son bienes para que las hierbas están a la parte de abajo. No se ve. No se ve. En el barrio se suscribe. No se vea el barrio. Yo no te ve. No se vea. Lo que está en pedro es que está con nueve horas. y parada y en Honduras es grandísimo pero además es un poco más pobreza que hace Salvador bueno hay gente que va a tener hay gente que va a tener una pobrería ya no entiendo como la mitad de la gente tiene 9 millones y 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 que quieren vente vámonos para allá Pijito ya Pijito aquí anda con todo vamos a ir los ya para abajo aquí viene el pital vamos a ir para abajo Gracias. 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 Gracias.